¡Ah! ¡Ah! ¡Demida! 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 ¡Qué tonto! ¡Demida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a la guarda! ¡Demida! ¡Demida! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos por el enemigo! ¡Habé! ¡Habé! ¡Habé al enemigo! ¡Habé al enemigo! Ahora es cuando El enemigo nos piensa sorprender ¡Petado! ¡Petado! ¡Se me cabe a la pistola! ¡Toma balas! ¡Diablo! ¡Paro! ¡Décalo! ¡Décalo! ¡Vámonos! ¡Imbecile! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!